Pese a todos los esfuerzos que estamos desarrollando como institución, debemos enfrentar estos tres nuevos casos. Una noche marcada por el descaro y frialdad de los delincuentes. Mataron a alguien, mamá. Mataron a alguien. No sé. Dijeron que mataron a Rafa, mataron a alguien. Homicidios que ciertamente son motivo de preocupación, como todos los homicidios lo son. A las 23 horas del fatal sábado, un hombre venezolano de 23 años fue asesinado en el centro de la capital. Cuatro delincuentes al intentar robar su vehículo efectuaron dos disparos. Uno de ellos le impactó directamente en el cuello. En el lugar se habían escuchado disparos y fueron alertados igual por una persona, indicando que había alguien en la vía pública atendida con un impacto balístico. Mataron a alguien. No sé. Dijeron que mataron a Rafa, mataron a alguien. Los vecinos intentaron ayudar, alertaron a la policía y fue trasladado por sus amigos hasta el hospital San Juan de Dios, donde se constató su fallecimiento. La camioneta Toyota Fortuner, de color negro, era la que conducía a la víctima. Gracias a su sistema GPS, fue encontrada abandonada en la calle Toesca, con un impacto de bala en la puerta del conductor. De los sujetos que realizaron el robo, aún se desconoce su paradero. Una hora más tarde, 22 horas en la comuna de Cerrillos, una mujer baja del transporte público. Con normalidad se dirige a su hogar, pero algo le impidió continuar su camino. Una mujer de nacionalidad venezolana, de 33 años de edad, fue asesinada por una o más personas desconocidas. Un grupo de delincuentes, portando armas cortopunzantes, le provocaron 10 puñaladas. Todo para robarle su celular. Los delincuentes escaparon y los vecinos intentaron brindarle ayuda en la calle. Pero ya era muy tarde. Este procedimiento fue adoptado por la Brigada Investigadora de Robos Metropolitano Occidente, en conjunto con la Brigada Homicidio Metropolitana, quienes establecieron que el cuerpo mantenía alrededor de 10 heridas cortopunzantes. Pero eso no sería todo. 21 horas en la comuna de El Bosque, y un hombre murió acribillado después de recibir 10 disparos en plena vía pública por parte de un grupo de sujetos. En el lugar, una persona había sido agredida mediante disparos, múltiples disparos en su cuerpo, al menos 10 impactos balísticos. Los detectives se encuentran recogiendo evidencia testimonial, evidencia gráfica y evidencia balística, a objeto de establecer clara y fehacientemente las circunstancias en que ocurrieron los hechos y los partícipes del mismo. Tras el ataque huyeron del lugar, y la víctima fue trasladada por vecinos al Hospital del Pino. Al llegar al recinto, ya estaba sin signos vitales. Tuvimos una noche lamentable, violenta, pese a todos los esfuerzos que estamos desarrollando como institución, a través del potenciamiento del Plan Calle Sin Violencia, para atender la demanda de la gente y de esta forma asegurar los espacios, debemos enfrentar estos tres nuevos casos. Pero para eso es que se trabaja activamente y que están desplegadas las policías, presentes en sus contingentes habituales, pero además reforzadas en estos días. Violencia que persiste en las calles de la capital. Tres personas víctimas de la delincuencia, que por un celular o el robo frustrado de una camioneta, perdieron la vida.